Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Somos Distribuidora Bello Florecer San Luis. Estamos ubicados en Avenida Madero y calle 17, local C. El día de hoy nos acaba de llegar mercancía totalmente nueva y fresca. Acuérdense que nosotros los atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5.45 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 3.45 de la tarde. El número de teléfono donde me pueden contactar para preguntar presupuestos es el 653-849-620. Hacemos entregas a domicilio en la compra mínima de 300 pesos más 10 pesos por kilómetro recorrido. Y nos encuentras en Facebook como Distribuidora Bello Florecer San Luis y en Instagram como Bello Florecer SLRC. También contamos con terminal para pagos por transferencia bancaria. Así es que amigos los esperamos para que vengan por sus flores y sus rosas totalmente frescas. Recuerden que estamos para servirles y esperamos que tengan un bonito día. Gracias. 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 Gracias.